Pero vamos, desfilando. Hablamos, desfilando, me dijeron, tío. Hablamos, desfilando, señoras. Bueno, ahora estamos en la sala de vida de la IQRT. Es el grupo de reacción rápida del interior de lo que es la base. En caso de que haya algún tipo de amenaza del exterior o que se necesite un apoyo, dentro de las instalaciones se activa al personal. Aquí está mi pelotón. Yo soy el jefe del equipo. Son 24 horas las que pasamos en esta zona de vida medianamente relajados, tranquilos, pero enlazados continuamente con el escalón superior por si hiciera falta reaccionar en unos 5 minutos donde nos marcaran. Nos encontramos en una zona con larga tradición de conflictos y pueden querer ver lo que tenemos dentro, colocar cualquier tipo de dispositivo, no lo sé. La amenaza y la alerta la mantenemos siempre. Aquí, aquí, la cambio. Aquí, Siroco. En Papalima. En Papalima. Cambio. Confirma mensaje. Activación Código 3 en Papalima. Afirmativo, afirmativo, procedo. Embarcamos, conductores arriba. Nos ha marcado un Código 3 en una de las zonas del... del campamento dentro de la base. A ver, los chalecos y los cascos. Código 3 significa un brislao, sino al momento. Pues alguien que se ha subido a la valla, a lo que es la valla perimetral. Mira, ¿no es la que estás? Fernan, tírate allá. Siroco, siroco, ¿alguien se ha cambiado? Saliendo del compag, cambio. Me dirijo dirección sur, cambio. Recibido. Aquí, ambiental, ha recibido, monitorizado, transmisión. Recibido. Estamos ahora mismo, circulando por la carretera de asfalto, que rodea el interior del perímetro de lo que es la base. También han desplegado algún helicóptero que está sobrevolando también la zona. Pues eso, todos los apoyos que se dan a la forma de tensión. Por ejemplo, el individuo quiere trasladarnos a una información. ¿Chiroco, recibido? La compañía es de la zona donde está situada la persona que nos ha dicho que quiere acceder a la base. Se encuentra un pequeño poblado, abandonado ya. Vamos al tío. Siroco en posición, cambio. El individuo se está retirando al verlos llegar. Cambio. Afirmo, se va a ser encalomado de la valla y se va. Recibido. No presenta actitud de sortil. Permanecemos en observación. La actividad de la asimilativa proceda. Si lo por recibido, volvemos a base. Cambio. Cerca de 2.000 toneladas de material saldrán desde Afganistán a España. Tras 14 años de misión, por esta base pasarán todos los soldados, equipos e infraestructuras. Espera un momento que baje para calibrar. Vamos a cerrar el pesado total del vehículo para calcular el centro de gravedad. Este es el cuarto de hoy. El teniente Gutiérrez Delgado, jefe de aerotransporte. Él es el sargento primero salvador, es el jefe del equipo de pesado. Es importante a la hora de aerotransportarlos porque toda esta información se le va a dar al supervisor del avión para que ellos hagan sus cálculos de la posición exacta donde tienen que estivar los vehículos dentro del avión. En qué lugar tienen que ir, si lo ponen más retrasado, adelantado, si van a meter uno primero y el otro después. 3.280 kilos el eje delantero, 3.670 el eje trasero, el peso total en 6.950 y el centro de gravedad a 1.52. Nada ya, pendientes de que el equipo de recepción de SATA Nacional lo suba a plataforma del CATO para el avión. Esto es crítico y tiene que viajar directamente a España. Bueno, mi teniente, con su permiso yo voy a continuar que tenemos un par de vehículos más todavía por los... Muy bien, luego nos vemos. A orden. Muy bien, hasta luego. Estamos entrando a la zona de vida de Cama Arena. Y os voy a dejar en manos de... Solo levanté. En manos de un compañero que... En cuestiones de aspectos históricos de aquí, pues va a contar muchísimas más cosas que yo porque tiene experiencia y hasta muchas veces aquí en Afganistán. La memoria histórica casi, ¿no? Sí, un poquillo. Yo lo voy a dejar aquí. ¿Qué ordenes? A trabajar. A trabajar. Soy el comandante a guiar y estoy destinado en el escuadón de apoyo al despliegue aéreo. Y para esta misión he venido exclusivamente para el repliegue en lo que concierne al aerotransporte, la carga de aviones, confección de la carga, llevarse todo lo que se va a replegar a España. Soy el director del aeropuerto Baraja General, cuando he venido muchas veces. ¿Cuántas misiones llevas tú en Afganistán? Nueve. Yo llegué aquí en octubre del 2005 y se abrió en abril. Era completamente diferente. Había en ese español y dependíamos de toda la logística italiana en cuanto comida, lavandería y todos los servicios. Vivíamos en tiendas de campaña y los baños eran como, purgarmente se dice, un campamento, unas letrinas en medio de la nada. ¿Y el horreo este estaba al principio? Este horreo al principio no estaba. Esto se debió hacer sobre el año 2008, cuando vino un relevo de la brigada Labrilac, que tiene su sede en Galicia, Asturias. Unidad que va viniendo va poniendo algo de un granito de arena para hacer más familiar la base. El papel no de España, sino de todas las fuerzas que han entrado aquí a España es, por ejemplo, en el 2004 en Maceres Sarí, apoyo a las elecciones, hacer un puente, construirles un mercado, hacer la mezquita, montar unas escuelas, reparar el hospital. O sea, que España ha hecho una gran inversión aquí, ya socialmente, para el desarrollo del pueblo agrano. Para alguien que lleva nueve misiones, venir a una base como esta y vivir el repliegue, supongo que se siente de una forma especial. Bueno, se siente orgulloso de que cuenten contigo para hacer el repliegue. Y aquí cuando llego, pues lo que hago es como si estuviera en casa. Me conoce todo el mundo, la lavandería, mami, la señora de la peruquería, y claro, le da alegría a ellos y a mí. De hecho, a veces no me cobran el café en la cantina. Eso es que lo acaban de quitarse para llevarse a España de recuerdo y era el monumento a los caídos por España en Afganistán. Entonces casi todos los actos militares, que son medianamente completos, pues terminan con una ofrenda y una... y en la canción de La muerte no es el final. Para recordar... Y eso, en esos momentos sí que te acuerdas de la gente que ya no está aquí. Bueno, por ejemplo, en el 2007 que falleció la soldada de Hidoya, era un atentado, y claro, eso... O un cabo Boabonai, que él lo conocía, que es de Murcia, y en el Yacolet y tal, y eso te afecta. Nos decimos tierra, aire y tal, pero somos una familia. Nos necesitamos todos aquí. Soy la capitán Victoria Zafra. Esta es la sección de abastecimientos de la base de ERAD, que es donde normalmente se coordinan los automóviles de la unidad, el armamento... Esto, aunque parezca que hemos fusilado a alguien, pues es el chaleco que tenemos de protección personal junto con el casco. Esto lo tenemos preparado...